Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba, salió de rumba, nada le importó, porque su novio ella le engañaba, como si nada. Sale con grita la pena y el sufrimiento, que el novio la hizo, yo del mató su sentimiento, dos palabras que se fueron con el viento, no llegué a la pisa, lo lamento, lo siento. Ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera, me metí al baile por la musulga buena, dale champaño y se prenden candelas en mi nena. Y ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera, me metí al baile por la musulga buena, dame la champaño y se me prenden candelas en mi nena.